Muy alegre, mucha ilusión me generó, igual que muchas personas creo que también me tomó por sorpresa. Sabía de muchas ocasiones, de varios rumores, que tal vez podía haber una posibilidad, pero nunca se dio algo concreto como hasta ahora. Siempre va a ser una responsabilidad extra, sabemos de lo que significa ser una selección y lo que esperan de los seleccionados. Entonces en mi caso no va a ser la excepción y yo voy a tratar de defender esos colores a muerte porque creo que ha sido mi casa desde hace cinco años. Y la verdad es que estoy muy contento y me siento muy honrado de ser parte de la selección. Siempre, yo creo que todas las selecciones piensan en eso. La historia de momento no ha favorecido a Guatemala con un mundial, pero para eso se está trabajando ahorita, pensando en lo que viene, en las posibilidades del mundial del 2026. Entonces hay un bonito proceso donde las ideas son buenas y obviamente se está buscando el asistir a un mundial. De momento no hemos conversado mucho, simplemente hablamos para si me gustaría ser llamado. Si existía o si de mí había interés en estar en la selección, solamente después de ahí los tácticos no hemos hablado mucho porque es el primer día, no hemos conversado, estábamos solo trabajando. Yo siempre me desempeñé de nueve, siempre de nueve o de doble punta. Desde que llegué a Guate sí he siempre jugado extremo, por izquierda o por derecha y he estado hasta lateral. Entonces a veces se me pide el sacrificio y yo lo logro, o sea, trato de mejorar en la posición que me están utilizando. Pero para mí la posición que más me gusta es jugar de centro delantero o de doble punta. De mí pueden esperar mucho sacrificio y mucha lucha. Creo que eso es lo que más me caracteriza. En los equipos que he estado siempre doy el máximo y obviamente en una selección hay que dar el doble. A todos que muchas gracias y creo que voy a tratar de hacer todo bien, darles lo mejor de mí para que ese apoyo no sea en vano. Y obviamente creo que el honor debe ser mío, debe ser parte de la selección de Guate.